Yo te pensé y nadie me amaba Para nadie yo importaba Que era uno más en este mundo De esos que bajan sin rumbos Más que encontrado en mi camino A un amigo inesperado Él me ha dicho que me amas Y me ha ofrecido su mano Déjenme ayudar un rato Que nadie interrumpa mi llanto Por mucho tiempo yo viví Hundido en mi soledad Y alguien me ha dicho que me amas Déjenme llorar un rato Por mucho tiempo yo viví Hundido en mi soledad Déjenme llorar No espero en que mi sollozo No interrumpan las alas No me miren como a un loco Es que siento paz en mi alma Más que encontrado en mi camino A un amigo inesperado Él me ha dicho que me amas Y me ha ofrecido su mano Déjenme llorar un rato Que nadie interrumpa mi llanto Que nadie interrumpa mi llanto Por mucho tiempo yo viví Hundido en mi soledad Y alguien me ha dicho que me amas Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme llorar un rato Por favor Que nadie interrumpa mi llanto Por mucho tiempo yo viví Hundido en mi soledad Déjenme llorar Hundido en mi soledad Déjenme llorar un rato Sé bien del rato Déjenme llorar Que nadie interrumpa mi llanto Que nadie interrumpa mi llanto Déjenme llorar Por mucho tiempo yo viví Hundido en mi soledad Déjenme llorar Déjenme llorar Gracias por ver el video.